Mariela y su grupo Flow de Cumbia Un día si vete y estaré Y a ti querido yo casuaré En soledad me marcharé Sin decir a nadie partiré Duele tanto el corazón Duele el puerito de su amor Y comienza a sangrar Y comienza a llorar Ya no volverá a cantar Ya no volverá a ir Solo quiere sufrir Solo quiere morir Y si has matado todos mis sueños Y si has matado mis sentimientos Y si has matado todos mis sueños Y si has matado mis sentimientos Falso amor En tus ojos no hay amor En tus besos no hay amor En tus actos no hay amor Ahora que no eres un falso En tus ojos no hay amor En tus besos no hay amor En tus actos no hay amor Ahora que no eres un falso Por favor Estamos confiando el mundo Duele tanto el corazón Duele por tu desamor Y comienza a sangrar Y comienza a llorar Ya no volverá a cantar Ya no volverá a ir Solo quiere sufrir Solo quiere morir Y si has matado todos mis sueños Y si has matado mis sentimientos Tú si has matado todos mis sueños Tú si has matado mis sentimientos Es mi amor En tus ojos no hay amor En tus besos no hay amor En tus actos no hay amor Ahora que no eres un falso En tus ojos no hay amor En tus besos no hay amor Es tanto que no hay amor, ahora entiendo eres un balsapá La marca de los éxitos